Así que te vas de mí por querer conocer otra forma de amar Hoy me vas a dejar, adiós, que te va el día fiel Si una quieres volver, sabes dónde estaré, y si no ya me fui Fue mi culpa, mi culpa, mi culpa, por haberte amado tanto Cuando voy a aprender que en la vida, mientras más amor más cantó A nadie quise tanto como a ti, a nadie Por nadie me entregué sin confusión, por nadie Y yo que te entregué mi corazón, hoy me dices adiós, 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 adiós Que te vaya bien, que te sepan amar, que te puedan cuidar Y que vayas con Dios Mi culpa, mi culpa, mi culpa, por haberte amado tanto Cuando voy a aprender que en la vida, mientras más amor más cantó A nadie quise tanto como a ti, a nadie Por nadie me entregué sin confusión, por nadie Y yo que te entregué mi corazón, hoy me dices adiós, 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 adiós Que te vaya bien, si un día quieres volver, sabes dónde estaré O si no ya me fui Ya, 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 ya me fui Ya, 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 ya me fui Ya, 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 ya me fui